Hola, ¿qué tal? Hola, bienvenidas y bienvenidos a su programa Vivir Mejor. El día de hoy estamos acá desde la Organización para Estudios Tropicales de la Universidad de Costa Rica y les vamos a acompañar Saúl Aguilar y Fabiola Fernández. Hola, Saúl, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, por dicha. Para el día de hoy tenemos un tema sumamente valioso y es que vamos a hablar del corazón. Si bien todos los órganos de nuestro cuerpo son importantes, es igualmente importante, como vemos, día con día la incidencia y la prevalencia de enfermedades cardíacas dentro de nuestra población costarricense, la cual pues viene en crecimiento. Bueno, y queremos saber específicamente qué prácticas de vida saludables tenemos que poner en marcha para el bien y el cuidado de nuestro corazón. Para eso es que nos acompañan Andrés Gómez González, él es terapeuta físico con énfasis en rehabilitación cardíaca, trabaja en la unidad de rehabilitación cardíaca del Hospital México y es fundador y director de la Fundación Costarricense del Corazón. Gracias por estar con nosotros, Andrés. Buen día, ¿qué tal? Muchísimas gracias, Andrés. Tal vez yo quisiera comenzar la entrevista hablando de números. ¿Cuáles son los números que maneja el Hospital México en términos de cantidad de cirugías, atenciones, rehabilitación que ustedes hacen? Es muy diverso, esos números son pues alarmantes. Para el 2008 estábamos hablando que la institución atendió más de un millón diez mil personas en enfermedades cardiovasculares. De ese millón, dos mil, más arriba de dos mil personas continúan incapacitadas. Entonces es muy alarmante cómo alguien que no se cuida su sistema cardiovascular puede terminar en una incapacidad extensa o puede terminar en un fallecimiento. Quizás para entrar en las posibles causas y ya en materia de prevención, en el Hospital México, que es donde usted labora, ¿es ahí donde se atienden más casos o es ahí el único lugar en el país donde se le da como la parte especializada o cómo es? Bueno, el Hospital México es un centro de especialidades, pero en el país tenemos tres grandes hospitales. El Hospital México atiende el 56% de la población de Costa Rica. Entonces el otro porciento que nos queda son atendidos por los otros dos hospitales. Entonces ven la magnitud de la cantidad de personas que tenemos todos los días, todas las semanas y esto afecta no solo las listas de espera, sino la atención directa de alguien que está esperando por una atención, una cirugía. Sí. Andrés, y bueno, al ser un centro especializado, de ustedes, ¿cuál es el diagnóstico que con mayor frecuencia les toca atender, les toca recibir? ¿Cuál es su trabajo más cotidiano? ¿Con qué patologías? La primera causa de muerte, la atención del corazón. Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte a nivel mundial. En Costa Rica se puede ver que todos los días al servicio de emergencias llegan infartos, llegan personas con problemas cardíacos, llegan personas con problemas cerebrovasculares. Entonces este flagelo nos está atacando grandemente. Lo que podríamos hacer es prevenir esta enfermedad, pero es un gran tema, ¿verdad? Es un gran tema. Andrés, hablemos de edad. ¿Esta es como una enfermedad que se relaciona con el adulto mayor o cada vez? Bueno, tristemente, en anteriores años, en los años 90, en los años 2000, la enfermedad cardiovascular como que mutó, como que evolucionó. Para desgracia nuestra, ahora hay más obesidad en niños. Un 30% de la población mundial de los niños están obesos. Eso repercute que a la edad de su colegiatura y universidad no tienen hábitos de vida saludable. Entonces, la enfermedad cardíaca, en los años, cuando yo entré al Hospital México, recuerdo hace 11 años atrás, los pacientes nuestros eran personas de adultos mayores. Ahora tenemos jóvenes de 24 años, 32 años, 27 años, 20 años, operados de enfermedades cardiovasculares. Claro, y esto le genera una repercusión muy importante en términos económicos al país y en términos de salud, ¿verdad? Son muchos millones los que está utilizando la institución en general para poder atender este flagelo. Lo que se está haciendo es tratando de tener un compromiso con, en cada centro donde exista un cardiólogo, tiene que haber un centro de rehabilitación cardíaca para prevenir esta situación. Claro, y importante también hacer mucho énfasis en los malos hábitos que nosotros como población estamos incentivando, hábitos de malas prácticas en salud, ¿verdad? Por ejemplo, la alimentación. Nosotros no tenemos idea que una alimentación mala puede provocar tanto daño colateral a un sistema cardiovascular. Por ejemplo, estoy asustadísimo, hace un tiempo atrás estaba en el Estadio Nacional, en una presentación de una carrera nacional, eran atletas, eran 4 mil y tantos atletas, y simplemente la esquina de comidas rápidas estaba más lleno que otros puestos de comidas. Entonces, hasta eso es lo que nos preocupa, cómo alguien que practica el deporte sigue con malos hábitos de vida saludable, no come rico, no come bien, no come sano. Entonces, de nada le está sirviendo a la población desgastarse en ejercicio físico, en gimnasios, en actividades famosas, crossfit, etc., si estamos alimentándonos, o tenemos fumado, o tenemos malos hábitos de higiene. Justamente esa era mi pregunta, ¿qué estamos haciendo que no estamos cuidando nuestro corazón? A propósito de que ya vamos a terminar nuestro primer blog, para dejarle a las personas que nos están viendo, ¿qué estamos haciendo que repercute tan negativamente sobre el cuidado de nuestro corazón? Muy buena pregunta, yo no sé si es el estrés, la falta de cuidado con uno mismo, falta de amor, o el ataque del cigarrillo, no dormir bien, comer mal. Esos son puntos que nos atacan. Sí, es que es una situación de factores de riesgo muy multifactoriales y que en mayor o menor medida, pues, a cada uno de nosotros nos puede repercutir. Andrés, es el momento de hacer una primera pausa, Fabiola, pero allá en sus hogares, por favor, quédense con nosotros y ya regresamos con este importantísimo tema que, como hemos comentado en el primer bloque, pues, ha venido incrementándose de manera dramática en nuestra población. Gracias por continuar con nosotros el día de hoy, conversando acerca de los hábitos de vida saludables para el cuidado del corazón. Para eso nos acompaña el señor Andrés Gómez González, terapeuta físico con énfasis en rehabilitación cardíaca de la Unidad de Rehabilitación Cardíaca del Hospital México y director de la Fundación Costarricense del Corazón. Andrés, yo quería en este segundo bloque que usted nos pueda compartir cuál ha sido su experiencia en su trabajo diario con esos pacientes que ya una vez que llegaron, fueron diagnosticados, se les da manejo farmacológico, pero tienen que llegar donde ustedes. ¿Cuál es su experiencia en lo que atañe a los problemas que esa persona va a seguir en adelante sufriendo? Bueno, más que un director de orquesta en los ejercicios físicos o dirigiéndolo en su actividad como actividad funcional cardíaca, rehabilitación, la primera etapa es mucha atención directa al paciente porque él está decaído, él está decaído, lo van a operar del corazón, acaba de dejar su familia atrás, está entrando en una sala de alto riesgo de rehabilitación, de cirugía cardiovascular. Entonces, en esas primeras horas de atención del paciente, él no tiene deseos ni siquiera de levantarse de la cama, él no tiene deseos ni siquiera de dar los pasos adecuados para hacer las pruebas diagnósticas de cómo vamos a proseguir después de la cirugía. Ellos tienen llanto espontáneo, tienen mal dormir, son una serie de detalles que con mucho cariño se inicia. Esa persona puede ser una adulta mayor, puede ser una señora, puede ser un caballero, un gerente de alguna oficina y todos tienen la misma situación, están decaídos. De ahí hay que salir para el primer paso, entregarles la esperanza de que sí van a poder hacer su vida y retomar su vida cotidiana, van a poder retomar su matrimonio, sus hijos, sus paseos, pero ahora con medida, porque anteriormente se gastaron todas las opciones, ahora toca estar en una nueva vida. Ya son cardiópatas, son personas que van a ser intervenidos quirúrgicamente y o algunos ya han sido intervenidos y llegan por un segundo procedimiento y necesitan la rehabilitación cardíaca para no recaer en otro problema. Hay un 37% de personas que realizando la rehabilitación cardíaca no recaen en una muerte súbita, por ejemplo. Y se dice en las estadísticas mundiales que el 20% de las personas que realizan rehabilitación cardíaca, llámese fase 1, 2 o 3 o 4, ellos quitan de sí una opción de tener un fallecimiento posterior a un evento, los que ya sobrevivieron. Entonces, a la pregunta que usted me hace, es muy rico el trabajo que se puede hacer previo para después tener el trabajo de campo con tenis y con medias adecuadas, ropa deportiva, y que ellos puedan retomar esa actividad física que es parte de su rehabilitación. Justamente, Andrés, eso era lo que le iba a preguntar, me surge esa duda. Bueno, en primer lugar, no tenía tan contemplado que existiera también como una fase de duelo en este trance, uno tal vez no lo imagina. Y lo otro es, ¿cómo es esa rehabilitación? ¿Qué significa rehabilitación cardíaca o ese acompañamiento que se le da al paciente? ¿En qué consiste? Es adaptable para cualquier ser humano. Puede ser una persona que esté en silla de ruedas, puede tener alguna patología de fondo, tipo que no pueda mover alguna extremidad de su cuerpo, o puede ser una persona que esté activa, una persona activa en el medio laboral costarricense. ¿Aplica para todo? Aplica para cualquier persona. Es ahí donde los diseños de los programas de mi compañera y yo estamos atacando las necesidades de cada quien. Entonces, empieza en una fase 1, que son las primeras dos semanas posterior al internamiento y del evento cardiovascular, ya sea que le coloquen una válvula en el corazón o que le hagan un bypass, que son puentes, pueden tomar tipos de venas, arterias, de la venas afena y hacen pedacitos, puentes ahí para que ilustremos el asunto o puede tener una angiografía, le pueden colocar un stent que es como unos resortitos que abren el corazón. Ese corazoncito queda alterado, queda inflamado, vulnerable, más toda la parte de duelo que hablábamos es la parte importante, si fuera el hecho de que simplemente lo operaron y listo, pero es un ser humano que está a punto de, que no sabe si despierta aquí o despertó en otro sitio. Perdón, ¿y la culpa? ¿O era el manejo de la culpa? ¿Por qué no hice esto? ¿Por qué no hice? ¿Por qué no hice? ¿Por qué no hice? Casi todo, sí. Antes era el que nació con una cardiopatía congénita o el que por asuntos de herencia se enfermó, pero actualmente hay muchos que comieron de más, no hicieron ejercicio, estaban con hábitos de novedad, fumaron. Y el manejo del estrés. Manejo del estrés. Es difícil. De esa parte de la tensión, pasan a una segunda fase donde ya duermen en su casa y regresan a la institución y hacen su ejercicio físico durante la semana. Y ahí están como unas 20 a 34 sesiones para pasar a una fase 3, que es ya sin monitoreo, con un evento, una actividad cardiovascular libre en una cancha de básquetbol, utilizando baloncesto, voleibol, que lo estamos incrementando el deporte para cardiópatas, fútbol. Ustedes tienen que ver las mejengas de dos minutos sin correr que tenemos en el hospital todos los jueves. Es divertidísimo ver como un señor que en su infancia jugó, que siempre fue mejenguero o participó en un equipo deportivo bueno y por su decaimiento cardíaco nunca más pudo volver a hacer su deporte. Pero hoy por hoy está bien restaurado, está bien operado, está como nuevo. Lo dejaron cero kilómetros y está retomando su actividad física para regresar a la fase 4 en la comunidad y tener un ejemplo de cómo hacer el deporte en casa. Sí, Andrés, y pensando, bueno, ya nos queda un minuto para llegar al final del bloque, pero para no llegar a tener un infarto, ¿cuáles son las medidas preventivas que ustedes también, desde sus conocimientos, recomiendan? Bueno, tener un control anual con el especialista, ya sea con el médico de cabecera, pero acá en Costa Rica tenemos médicos por todo sitio, entonces puede pegársele a él para que le lleve control de los triglicéridos, que le lleve control de los ácidos, del metabolismo interno, ¿verdad? Para que no tenga dislipidemia, para que no tenga presión alta, para que no tenga azúcar, para que tenga control de toda su presión arterial, de su tamaño de la circunferencia abdominal, del porcentaje de grasa que tiene en su cuerpo, de varios detalles, de que pueda tener las horas de dormir adecuadas, porque eso también influye, resulta que lo están ingresando en las... Como factor de riesgo. Usted tiene que, aún no está determinado, pero están recomendándolo, que usted debe dormir bien para tener una buena... un buen día al día siguiente. Yo quisiera, Andrés, que quedemos ahí, necesitamos hacer un corte y ya regresamos con este tema tan importante, como es el cuidado del corazón. Quédese ahí y ya regresamos. Buenas, mi nombre es Juan Manuel Camacho, soy profesor de educación física y máster en recreación, trabajo en la oficina de bienestar y salud, en la unidad de promoción de salud. A continuación, vamos a ver algunos ejercicios de las estaciones de los circuitos biosaludables y vamos a empezar con la bicicleta. Es importante que en la máquina donde vamos a hacer bicicleta, a la hora de montarse, uno tenga ciertos cuidados. Vamos a ejemplificar, entonces la compañera, primero se sube en el asiento, en ningún momento ponen los pies en los pedales para evitar que se pueda resbalar e inmediatamente ponen los pedales. Aquí importante es la posición de las rodillas, que la rodilla no haga un bloqueo y lastime a la hora de hacer el movimiento y la posición de la espalda, que la espalda no esté encorvada, sino que esté lo más recta posible. Este es un movimiento más que todo como para hacer un calentamiento, se puede hacer por tiempos, se pueden hacer tres series de cinco minutos, más que todo para ayudar a calentar para hacer los siguientes ejercicios de los circuitos biosaludables. Hay personas que se ponen de pie, hay que tener mucho cuidado con este tipo de bicicleta porque no es tanto para ponerse de pie, es más que todo para calentar el tren inferior. Los circuitos biosaludables son máquinas que están hechas para la intemperie, por eso es importante que nos protejamos del sol, más que todo de las horas de las ocho de la mañana a las cuatro de la tarde y también que nos hidratemos bien. Todos los circuitos tienen un hidrante para poder estar tomando agua constantemente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por continuar con nosotros el día de hoy, compartiendo con ustedes el tema de la salud del corazón y para esto nos acompaña el señor Andrés Gómez González de la Unidad de Rehabilitación Cardíaca del Hospital México. Andrés, retomamos la parte preventiva. ¿Qué hacer para cuidar el día a día nuestro corazón? Que en eso empezamos, en eso quedamos, pero ¿qué hacer específicamente para cuidar? Cualquier persona diría que lo que tengo que hacer es deporte, ejercicio físico y listo, pero no, hay que ser responsable. Tenemos que ir a donde el médico para que nos dé autorización de realizar el ejercicio que más nos gusta, porque con la obesidad que tiene o con el sobrepeso que obtuvo en la universidad por estar estudiando, por estar trabajando de más y no hacer ejercicio, las calorías que obtuvo en las noches por estar consumiendo para no dormirse y así rendir en un día más largo y poder obtener su trabajo, eso lo tiene que revisar el médico. Entonces, una persona que esté en casa escuchando que sabe que tiene herencia cardiovascular, que sabe que su papá es hipertenso, su abuelito tal vez tuvo una actividad difícil con el corazón, etc. Tiene hábitos de vida no saludable, no hace ejercicio físico más de cinco veces por semana y quiere iniciar la recomendación del médico. El doctor te va a decir cuándo y cómo puede empezar a hacer el ejercicio, qué debe consumir, a qué profesionales puede asistir por ejemplo, dentro de su nueva vida tiene que incluir el nutricionista esencial, el nutricionista le va a hacer a usted algo adecuado y a su medida para poder iniciar el ejercicio porque si no, el ejemplo de las mejengas de los domingos, el jugador va a la sabana, hace una mejenga y se daña la rodilla, se lesiona la espalda o se infarta porque eso es muy, 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 muy normal. Entonces, previniendo, tomando conciencia realmente que lo que estoy haciendo en este momento no es saludable, debo dejar el fumado, debo dejar las comidas rápidas, debo dejar las gaseosas, debo dejar todo lo que me está trayendo mal, mala salud a mi cuerpo. Luego de ahí, empezar a hacer un deporte que le guste. Eso yo quería ahí detenerme en eso, Andrés, porque me quedó en la mente. Bueno, ustedes desde su expertise, desde su trabajo cotidiano, hacen una prescripción de una serie de ejercicios para personas, que ya tienen de base una patología diagnosticada, pero ¿qué podemos decirle a esas personas que quieren comenzar a hacer actividad física y que no pierdan, que no caigan en el intento? ¿Cómo hacer una actividad física de manera progresiva? De una manera progresiva, la iniciamos con una prueba de esfuerzo. Toda persona que tiene más de dos o tres factores de riesgo ya necesita una prueba de esfuerzo. Entonces, la prueba de esfuerzo se la hace a un cardiólogo y le permite hasta qué nivel puede llegar su ventana cardíaca. Así sea cardiópata o no cardiópata. Y esto le va a permitir, por ejemplo, al que le gusta el ciclismo, ir a subir a una montaña con tranquilidad hasta cierto límite. Al que le gusta natación, se tira en una piscina y nada con seguridad. Y así sucesivamente. Entonces, una prueba de esfuerzo, unos análisis de sangre para saber qué tipo de comorbilidades puede tener y mucho entusiasmo. Al final de cuentas, el entusiasmo es lo que necesita para que día a día se levante o muy temprano en la mañana o después del trabajo se coloque las tenis y haga su ejercicio favorito. Además de que durante el día no salga a la calle a revisar qué comer, qué alimentarse, sino que prepare y se prescriba su propio alimento para que esas cantidades le suplan la necesidad de cada quien y no tenga que ir a investigar a lo que vende la señorita o la joven del frente o la soda tal, etcétera, porque eso no le va a suplir sus cantidades de ese día. Además, si dejó el fumado, si dejó el alcohol, si dejó las gaseosas y si está caminando con mente positiva hacia un buen futuro deportivo, con buenas metas y con un dirigente que lo está chequeando, su corazón, con un nutricionista que le ayuda para su salud, tomando bastante agua, comiendo poca sal, hábitos de vida saludable. Son muchísimos que todos los oímos, todos los días los vemos, pero no siempre los seguimos. Andrés, justamente de eso estoy pensando cuando lo escucho. Realmente yo creo que nosotros sabemos que tenemos que tener un estilo de vida saludable, que tenemos que tener prácticas saludables, pero ¿qué pasa? Que no lo hacemos, o sea, que hace falta, ¿verdad? Y también quería preguntarle ¿cuáles son esas dudas que tienen las personas frente a los temas del corazón que más le frecuentan? Ok, ¿por qué no hacemos eso? Personalmente, yo también lo tuve, o sea, yo tuve de mi época de universidad a la fecha un sobrepeso de 17 kilos que me estaba afectando, me dañó las rodillas, no me podía dejar jugar fútbol, jugué hasta en segunda división voleibol y después no podía ni siquiera hacer una canasta al aro, me estaba decayendo, me estaba entrando problemas de la presión arterial, mi papá se acababa de morir del corazón, mis riñones estaban afectados por estar comiendo pizza y mucha sal, etcétera, y había caído dos veces en la unidad de emergencias del Hospital México con piedras, entonces eso es lo mismo tiene que ver, hay golpes que te dejan marcado, pero al que no le ha marcado los golpes, pues pensar en el futuro, en su hija, en su hijo, en su nieta, por alguien, lo tiene que motivar algo internamente, los que realmente nos preguntan cómo, cómo hago, cómo empiezo, póngase de la mano con un profesional, no, en la institución no tiene que gastar dinero, ahí estamos para servirles, no tienen que ir a pagar una consulta extra, no tienen que ir a cancelar dinero de sus ahorros, estamos para servirles, no necesitan invertir más para tener mucho. Claro, Andrés, pues agradecerte muchísimo que hayas sacado pues ese rato para compartir allá con nuestros televidentes estas importantes recomendaciones y la experiencia que ustedes desde la unidad de donde trabajan, pues hacen por el país, de verdad que muy amable y ojalá que podamos tenerte en otra próxima ocasión. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Con estos consejos llegamos al final del capítulo de hoy. Recuerde que a toda hora y a toda edad siempre es bueno comenzar a pensar en su corazón y cuidarlo todo lo que le sea posible. Recuerde también visitar nuestra página en Facebook y los esperamos la próxima semana. Hasta pronto. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!